Tvitea infiernos detrás del cascarón mientras cadea su pseudo-rebelión Acá el problema es que te descuidas Y la más gay parece Satanás Se afila los colmillos, dulces de cotillón Y exhiben sus nudillos, ruedes la pieza del garazón El programa de Bonito Cuelgue Estamos en el aire en cindialradio.com.ar Hasta las 16 horas va a estar cindialradio.com.ar Con Bonito Cuelgue en 120 minutos La mejor información, entrevistas Y le estoy pidiendo por favor Iván que baje el volumen Porque es mi auricular el que están dejando a tono elevado Y le agradezco y me estoy escuchando a mí mismo Y la verdad que no es, bueno tampoco lo bajen tanto No importa, arranca así un nuevo programa de Bonito Cuelgue Gracias María Laura Novo que puso la cuestión adecuada Muy bien, arrancamos Programa número 31 en esta segunda temporada En cindialradio.com.ar 120 minutos estaremos informando Con entrevistas, música Un poco de delirio también en este sábado Para sábado 22 de noviembre Lo largo que es noviembre Para determinados sueldos No pensaba eso también, dije no está llegando más Lo que tiene que ver el 30 de noviembre En tema económico Que lo hablaremos también En esta semana que se cumplió un año De Axel Kicillof al frente Del Ministerio de Economía Empezamos con las bienvenidas a mi derecha Tuvo ayer los 10 años del Carlos Pellegrini Su mirada lo dice todo Esperemos que no afloje Que aguante hasta las 16 horas Iván Alexis Nordi Bienvenido a Bonito Colga Muchas gracias Muy buenas tardes El micrófono un poquito más arriba Lo tratamos de... Si, hago lo que puedo Porque está medio flojo de papeles En algún sentido Claro, pues te vi un poquito Derrumbado en la silla Y que no está poniendo el lugar adecuado en la voz No, no, estaba bien Lo que pasa es que estaba un poco bajo el micrófono ¿Hasta qué hora duró la reunión del Carlos Pellegrini? El mejor colegio No sé, en un momento me fui Ah, seguía Sí, sí Capaz están ahí todavía Ah, podemos ir con un móvil en vivo Sí, claro Cuando salimos nos vamos para allá Carlos Pellegrini El mejor colegio de la Argentina Del mundo mundial Del mundo mundial Muy bien Defiende la bandera Está muy bien Señores, nos vamos a ir a la pata izquierda Bueno, Iván Vamos a hablar de un poco de las actualidades de esta semana Donde también María Laura va a ser protagonista Porque a mí me parece que en diciembre no se viene el tema Se va a venir Siempre va a haber un par de muertos Un par de incendios Saqueos Corte de luz Cuidado que te pueden denunciar por eso, eh También Se puede llegar a tomar como algún tipo de amenaza O intento de algo de tu parte, revolucionario Pero me parece también, más allá de lo que plantea Laura El tema del conflicto que se está golpeando la puerta Entre el gobierno y el poder judicial Se va a llevar las planas este diciembre Ahí me parece que hay una pelea que se va acercando, ¿no? Raudamente va acelerando Y ya tiene varias causas que molestan al gobierno Y que van a tener supuestamente, a partir de lo que se está olfateando Ya definiciones concretas María Laura, bienvenida a Bonito Cuelgue Muchas gracias, muy buenas tardes Esta ha sido una semana bastante jugosa Estamos en un momento de la política Como si tuviéramos un living de Jorge Rial En el que no dejan de pasar sucesos que no se entretienen Fin de año es un fin de año bastante entretenido Y se mezcló un poquito Porque Carrió dijo, vamos a tener un gato de primera dama Y mezcló todo Es cierto, explotó todo por los aires Cuestiones que pasan que estaremos repasando ya con algunos audios Y también ya en la columna clásica de María Laura Novo en Bonito Cuelgue La última pata de la mesa ¿Cómo anda? Noelia Arias, bienvenida a Bonito Cuelgue ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué plato esto de hacerme tener una cara tal en frente mío hoy? Sí, tiene que ver eso La magia de la radio es imaginar igual las caras Es imaginar Igual vamos a sacar alguna foto y la vamos a subir a las redes sociales Para que vean el estado actual de Iván Norris Es decir que esa pastilla efervescente que se ha tomado al principio Está dando su fruto y más o menos se está armando Se está colocando en la silla Tenuemente es una especie de tetris que se está armando Tenue, tenue tetris El ojo izquierdo le está volviendo al eje, por ejemplo Sí, está una especie de tristán así Como medio que se le va un poquito el ojo, pero bien Y esto recién empieza Porque hasta el lunes, imagínate, fin de semana largo Exacto, muy bien Seguimos así Esto recién empieza Está muy bien empezarlo así ¿Qué va a haber, Noe, en tu sección? ¿Qué uniste esta vez? Porque nos quedamos pensando la semana pasada En el tema del equilibrio Y todo esto que veníamos hablando Tuvo mucha repercusión Bueno, me inspiré en un amigo de toda la vida Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo así El hilo conductor Pero me da muy nacho en la geográfica El apareamiento Sí, sí, de hecho traje cosas muy serias Porque a mí no me gusta tomar las cosas así a la chacota Me gusta hablar seriamente de las cosas Así que estuve googleando, wikipeando cosas Ya serio, googleando y wikipeando Ya se fue todo el demonio No, no puedo, pero sí Que les va a ayudar A mucha gente les va a ayudar mi sección Este sábado a la noche le puede ayudar a mucha gente Que quiera salir o pasarla bien Escucha el bloque de Noelia Arias Cómo aparearse Cómo aparearse y cómo encontrar mecanismos Muy, pero muy interesante Hicimos una venta divina Divina de la venta Así que vamos a estar acá Bien Están todos invitados para que participen de Bonito Cuele Estamos en Twitter Arroba Bonito Cuele Ok Y en Facebook no se encuentran como página y como persona Además me saltíe Tenía que haber dicho Arroba Cindy al Radio Es el Twitter de la radio Nos pueden escribir por ahí Y nos pueden escuchar a través de SoundCloud Y TuneIn Y es algo así Bien, algo así Y tenemos muchos seguidores Esa data la tenés vos Bien, sí Ya estamos llegando a los 7300 seguidores en Twitter También en Facebook También en todo ese tipo de cuestiones Estamos Lo escuchan en el programa También por el canal de YouTube Que ya casi estamos cercanas a las 12.000 reproducciones En este momento que hablábamos de apareamiento También reproducciones Está todo muy así El programa en el día de hoy Todo tiene que ver con todo Le damos la bienvenida a nuestro operador Mariano Mariano, Mariano ¿Cómo anda todo bien? Amigo, los extrañé el fin de semana pasado Nosotros también Estuvimos con Diego Que nos trató muy bien Pero no es lo mismo Esto que no lo escucho Ya que escucha Se va Mariano Y no Un año que nos cortan los audios Sale todo al revés Así que Mariano Un placer Tenerte de vuelta Operando Bonito Cuelgue Bien Estamos con las vías de comunicación Estamos con todos Vamos a hacer la clásica Primera sección De Bonito Cuelgue Las redes sociales Twitter ¿Qué está pasando? En el pajarito 2.0 Jimi Hendrix Marcó tendencia Los Beatles También lo hicieron Y estas son Las tendencias de Twitter En Bonito Cuelgue Bueno, si no será tan glam Pero es una tendencia Arrancamos Con Noelia Arias Hice un pantallazo Necesito ayuda de Lali Y hay que remar esto Porque se viene Hay que remar En principio arrancamos Con MTV Stars La cara La cara Pero no sabemos Si es por No sabemos por qué La cara Si son las redes sociales O es por sí Me parece que tiene que ver Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Diría Pancho Y es bien ¿Quieren que lo abramos? ¿Lo dejamos pasar? Lo dejamos pasar No, tiene que ver con los premios De MTV Que me parece que está La semana pasada también Yo ya escuché esto Sí, la semana pasada estuvo O se debe hacer Dentro de poco Y están con Justin Bieber One Direction Y todo ese tipo de cosas Sigamos, sigamos No nos interesa Mi canción Así, corta la bocha Esta es muy difícil Muy difícil Porque no se puede elegir una Me parece Mi canción es Yo no podría elegir una Ustedes como completan De acuerdo a la etapa de la vida Hoy mi canción es Maybe Tomorrow De Stereophonics Yo necesito que me la tararee Un poquito Porque no tengo idea No, yo tampoco Conozco a la banda Pero ¿Se podrá un poquito La teoría? No, yo ya estuve Te pido que no hagas como Mariano Para que la semana que viene Me ponga esa canción Bien Googleala Googleala y listo Bien Hay total pluralidad En el programa Para elegir las canciones Pero Mentira No, bueno No importa Bueno, está bien Vamos Seguimos ¿Qué más? En tercer lugar Feliz Día de la Música Es verdad Hoy es el Día de la Música Hoy es Santa Cecilia Santa Cecilia Muy bien Me vine al colegio primario Que hacíamos la fiesta de la música Y nos hacían cantar Temas de Teresa Parodi A partir de ahí Le tomé mucho odio A Teresa Parodi Y ojalá que me contrate En el Ministerio de Cultura Pero tengo que decir la verdad La verdad que es mucho odio Pedro Canoero Canciones aburridas Con ganas Un folclore muy aburrido No tenía ni idea Que era Santa Cecilia ¿Por qué? Sí, Santa Cecilia Es una mártir romana Con una historia Bastante romántica Cuyo cuerpo fue encontrado En las catacumbas De San Calixto Y se encargó De proteger Una parte De la historia De la cultura romana Ahí tenés Ahí tenés Mirá Ahí tenés La música Tiene algo que ver Con el Día de la Música ¿No? Sí La protección que tuvo Para ese ámbito De la cultura Ah Por eso el Día de la Música Es Bien Día de la Música Mi canción Tiene que ver Musical Este sábado Ahora viene One Direction A Iván se le acaba De explotar La última neurona Sobria Que le quedaba Después de tanta data Junta Los bardos Que está tirando Noelia No para Lo tenía acumulado Desde agosto Yo no conocía Esta faceta Es un ventilador Sí, no Es un ventilador Premió Puso cinco Y dale Negro Tiene todo barro Lo tengo enfrente Más no puedo decir Barro, barro Y más barro Bien Como en sucio ¿Qué más? Y la cuarta Creo que Mirá Si lo oí Lo tiene que ver Con vos también Porque dice Nada más relajante Y es para completar Y en este sábado Poder escuchar Bonito Cuelgue ¿Por qué no? Why not Pero también relajante Este sábado tiene Con me gusta La temperatura Relajante Este sábado lindo Un baño de inmersión Es relajante En este momento En este momento Poder relajarse ¿Qué más? Diga Laura Nada más relajante Que saber que es fin de semana largo Es verdad Después de varios De varias semanas Y ahora se viene también Por el Día de la Virgen Justamente Otro fin de semana largo Albiricias Dirían los españoles Bien Enhorabuena ¿Qué más? Así que la temperatura Acompaña para tomar Cosas rifas Y frías Y eso Y vamos Esto es como una pirámide Vamos Arranca del piso Va para arriba Y después baja Estamos en el medio En la punta No se entendió La figura geométrica Vamos de vuelta Ustedes vieron una pirámide Sí Bueno Por foto nomás Por foto Sí Sí, por foto Claramente Muy bien Una vuelta me dijeron Mentira, la pirámide Además yo la vimos todos Es verdad Hay varios tipos de pirámides Bueno, igual No importa Sigamos Un día me preguntaron ¿Vos conocés la Yoconda? Digo, claro Así Claro, obvio Ni sabiendo qué es Pero no importa No la conocés Conocés una reproducción O una imagen En todo caso Claro Así que muy bien Muy astuto Acoto algo más Nadie sabe si realmente La Yoconda Está verdaderamente expuesta O no en el Louvre Es un gran debate De la historia del arte Yo Está muy culta María Laura Está muy culta Nos está tirando unos datos Que además es incomprobable No tenemos la compu acá Así que incomprobable No importa Tal cual Lo de la pirámide No nos interesa Siempre está S o esa Que nos aporta datos Lali para mí Exacto Eso completé todo junto Toda esa es la No, no está S o esa Y es para completar Para mí está Lali que te aporta datos Todo el tiempo Para abrir la cultura Esa o esa Como Noelia Que te tira abajo O te tira para arriba Noelia O te puede hundir el Titanic Pero de una sola frase Una sola frase Sí, tiene esa potesta O te deja allá arriba Que terminás al lado De popularidad Por eso hacemos Cuando termina el programa Hacemos puré Ribotril Por las dudas Cuando bajamos O el temor que tenemos No, muy bien ¿Qué más? Noe Yo no sé acentuar esto Pero no No tiene muchas partes Donde acentuar Reus Reus Que no sé qué es Marco Reus Jugador del Borussia Dortmund Estamos viendo Tuvimos una semana De muchísima información Se lesionó Marco Reus En su tobillo derecho Confirmado Parece que va a tener Varios meses de recuperación El volante alemán Que se perdió Justamente Brasil 2014 Por otra lesión Un gran pero gran talento El futbolista Teutón Bien Esto ya lo veníamos adelantando Santa Cecilia Que ya lo dijimos Muy bien En principio Muy bien Muy bien María Laura Que la cotó Rediciendo Sin Sajo Por favor Quien no vio todavía Los Juegos del Hambre No se pierde esa película Y si hay gente A la que le gusta leer No se pierda esa trilogía Porque los conceptos políticos Que tiene Son maravillosos Yo pensé que era el 2 Del Burseador Me mataron con eso Bien Yo soy de esa persona Que dice Este libro lo voy a comprar Para que algún día Lo lea mi hijo o mi hija Es una trilogía Que vale la pena Para decir Vamos a empezar A hablar de política Te tiro estos conceptos Te tiro estos tres libros Después hablamos Bien Muy bien Qué propaganda Muy bien Nos están pagando Alguna publicidad Hay que cometa Porque si no No hablemos tan bien No No hay cometa Hay una trilogía leída Ya está Es parte de mí Bien Sin sajo Muy bien Otra de las tendencias En Twitter Vamos Racing Sin sajo Hielo y Limón Vamos Racing Muy bien Juega Bueno Se viene este fin de semana El partido más importante Para Racing Desde hace mucho tiempo Yo creo que de 2001 Estamos hablando Justamente Me viene En relación El partido de 2001 El gol de Bedoya Que sale Merlo Corriendo hasta la mitad De la cancha Creo que es uno De los partidos clave Para lo que fue El campeonato Uno a uno En cancha de Racing En una paternidad histórica De River Sobre la academia Más de 42 partidos Creo que es la diferencia Creo que son 49 Ah, más Más partidos Bueno, sí River tiene más partidos ganados De visitante Que Racing En toda la historia Sí, algo Bastante Bastante peculiar Que pasa en otro clásico Que lo tengo que decir Porque me va a salir Salonso Huracán Pasa lo mismo Salonso ganó más veces En cancha Huracán Que Huracán En su propia cancha Y ahora en este momento No, no, no Pero no es que River Ganó más veces Que Racing En la cancha De Racing River ganó más veces En la cancha De Racing Que Racing En total Ah, que Racing En total No, que en su cancha Es que en total Que en cualquier cancha Mirá vos Gran, pero gran dato Otorga Iván Alexis Norris Bien Para que se deje La gente de pensar Que Iván está mal Está más lúcido No, está más lúcido De nunca Está muy bien Vamos Y también el partido Boca Independiente Con menor repercusión Creo que el plato fuerte Se juega en Avellaneda Pero Sí, pero si no gana River Para Independiente Es importante Es un partido también clave También para el carácter Si no recuerdo mal Está a cuatro A cuatro Independiente Entonces Quedaría Si gana Si le gana a Boca Y no gana a River Quedaría Uno o dos puntos También hablaremos De lo que fue El superclásico El jueves La primera semifinal De ida por la Copa Sudamericana También lo hablaremos En los audios De la semana Noe Y que además Racing para mí Tiene una de las hinchadas Que aguanta Justo se cortó la música Justo se cortó la música Volvimos Somos tres ahora Volvimos Un gusto Ya cuando empezó a decir Porque Racing Ya cuando empieza A estirar las palabras Porque Racing Que aguanta mucho Vino Martín Gallo acá Y cortó la música Cortó la música Tiene el contrato en la mano Lo está rompiendo Bien Que aguanta mucho A su equipo Bien Y acá Mirá O me puedo lucir O la puedo embarrar Totalmente Porque en el último lugar De las tendencias de Twitter Tenemos a un pelado holandés Que la rompe Muy habilidoso Estamos hablando Del mismo Robben Que yo conozco Estimo que sí Estimo que sí Me da un poco de miedo Porque tengo las tendencias acá Y no aparece Robben Pero no importa Si vos decís Si me parece Robben Mientras no sea con U Y sea Marco Ruben Marco Ruben Es Robben Estoy leyendo bien Muy bien Con dos B Perfecto Con dos B Muy bien Si no sería Claro Si es Robben Estaríamos hablando De Robben Pero hacen De Robar Exacto De Robben Y aquí hemos finalizado La tendencia de Twitter Que lindo Que lindo repaso Pasamos Pasamos por todo Por MTV También por fútbol También por Sin sajos No apareció One Direction No apareció One Direction Quizá MTV Stars Fue como una reminiscencia Pero no Y faltó Faltó una Sol y Quiroz Algo de Pasión de Sábado También Faltó Cumbia Faltó Cumbia Es verdad Es verdad Los Simpsons Los Simpsons También faltaba un sábado Raro Raro Este 22 de noviembre De 2014 Señores vamos a ir A la segunda sección Del programa Cinco audios de la semana A ver Te explicamos Qué pasa en este bendito país Y también en el mundo Cinco audios Frases Voces Palabras Ideas Y por qué no Contradicciones La semana resumida Con los dedos de una mano Primer audio de la semana Frente Amplio Unen Voló por los aires Una semana Faltaba nada más Crónica de una muerte anunciada Diría Gabriel García Márquez Escuchamos Son un minuto Casi Un minuto 45 De Elisa Carrió Hablando con Reinaldo Siete Case En Vorterix Una bomba tras otra La escuchamos Y me retiro De una nacional Porque además En estas condiciones Imaginan que Tampoco voy a ser Candidata a presidente De ese espacio Porque no voy a romper La única posibilidad Que tiene La Argentina De cambiar Realmente Así que voy a trabajar En la provincia De Buenos Aires Con Con gente afín Que no tiene que ver Con los que Nada que ver Con los que tienen Acuerdos con Scioli Que hay gente Que hay gente De Unen Con acuerdos Fuertes Con Scioli Así que Bien La verdad que En el fondo ¿A quién se refiere Con acuerdos Con Scioli? ¿A gente del sector De Unen también? Sí De Ricardo Alfonsín Etcétera Están todos Ustedes se acuerdan Que ya llevaron A Pepe Scioli Como Y a Denarváez Como candidato Así que yo Tengo muchos defectos Pero nunca ha jugado Nunca ha sido funcional Al kirchnerismo Nunca ha votado Sus leyes Siempre me ha mantenido Aún con críticas En los momentos De más alta popularidad ¿Todavía está abierta La posibilidad De que No sé Si Macri La convoca Para A lo mejor Se amplia Unen Porque ellos Tienen que hacer Su experiencia Solos La sociedad Reclama unidad ¿Usted tiene Expectativa todavía Entonces Que unen En algún momento Acepte Ir a una primaria Con el PRO? Si acepta Ir a una primaria Yo soy candidato Bien Y si Si no lo acepta Usted por su cuenta No sería Porque estoy seguro Que Macri la convocaría Para una Vale De hecho Lo voy a evaluar En su momento La verdad Que lo voy a evaluar En su momento Voy a escuchar La calle Que es a quien Yo represento Bien Escuchamos A Elisa Carrió Fue de la parte Más liviana Si De minutos Y minutos De una entrevista Tiró barro Para todas partes Para todos lados También sobre Julio Cobos También sobre muchos temas Y justo tenemos el gusto De hablar con Agustín Campero Economista Especialista en lo que tiene que ver Ciencia, tecnología, innovación Y portavoz De la UCR Agustín Adrián Pertoldi Te saluda de bonito cuelgue Hola ¿Cómo están? ¿Cómo estás Agustín? Un gusto que estés en nuestro programa Te quería preguntar en primer lugar ¿Qué te parecieron En las declaraciones De Elisa Carrió? Bueno Fueron declaraciones muy fuertes Me parece que Hay que separar dos cosas Uno Respecto a lo que dijo De algunos Corregionarios Nuestros Que por supuesto Nosotros Estamos Totalmente No hay que decirlo ¿No? Convencidos Y seguros De que Son personas de bien Y muy honradas Así que Eso fue un exabrupto Que no vamos a hacer ninguna mención Y después Respecto a lo otro Me parece que es el dato Más importante Que dijo dos cosas Que ella se retira De Entre los candidatos Digamos De las fotos Que estamos haciendo Entre los candidatos presidenciales Y se va a dedicar A concentrar A la ciudad de Buenos Aires Y a la provincia de Buenos Aires Para acompañar A los candidatos Que ella quiere apoyar En UNEN Así que bueno Ella sigue Sigue En el Frente Amplio UNEN Va a ser muy importante La tarea que haga En la ciudad de Buenos Aires Y en la provincia de Buenos Aires Y bueno Y nosotros Tenemos como prioridad Seguir fortaleciendo UNEN Así que vamos a seguir con eso Agustín ¿Se cierra cualquier tipo De especulación De un acercamiento Como Mauricio Macri O todavía es reciente Para hablar de esto? No Nosotros venimos Siempre diciendo Que lo nuestro Es fortalecer El Frente Amplio UNEN Y además Tenemos Luego de la reunión Del lunes Que fue una reunión Excelente Muy intensa Y muy larga Muy productiva La ratificación De que nuestro camino Es fortalecer El Frente Amplio Eso es lo nuestro A ver Agustín Uno de los conceptos Que habló Carrió Tuvo palabras muy duras Con Julio Cobos Dijo que él partió Al radicalismo Te hago como Un dirigente radical Con experiencia ¿Esto es cierto? ¿Considerás Lo que plantea Carrió En su momento En 2007 Cuando Cobos Se fue con el gobierno Que partió Al radicalismo? Bueno Ya todo el mundo Sabe lo que pasó Y el camino Que tuvo él Siendo vicepresidente De Cristina Kirchner Primero Y después Con la actitud Que tuvo Con la 125 Y todo el recorrido Que hizo después Y bueno El radicalismo Ya hizo una evaluación De eso Que aparte Ya lleva bastante tiempo Así que Eso para nosotros Es algo Que ya pasó Y que Bueno Es una de las figuras Más importantes Que tiene el radicalismo Uno de los candidatos A precandidatos A presidente En esta primaria Así que Con eso está todo dicho ¿No? Porque Esto es muy dinámico Y para nosotros Lo más importante Es Que el país De vuelta a la página Que podamos superar Esta etapa Del kirchnerismo Y que Venga una época Digamos Mucho más Fuerte En las cuestiones De desarrollo De crecimiento ¿No? De que empezara a tener Otro tipo de prioridades Y no Todas estas batallas Que nos hemos sometido A todos los días La decadencia económica La decadencia educativa Y todo eso Eso es lo más importante Buenas tardes Agustín Iván Nordi Te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Te quería consultar Acerca obviamente De las declaraciones De Carrió Por si la notaste Con cierto resentimiento O recelo Porque ella dejó UNEN Pero No es que dijo Me voy Y nada más Empezó A destrozar A los Hasta entonces Compañeros De ella Del partido Si Estaba Estaba Evidentemente Estaba enojada Y bueno Dijo lo que dijo Es también parte De su estilo Nosotros tenemos Que tener una actitud Me parece Comprensiva Y serena Y paciente Para construir El futuro político De la Argentina Me parece Me parece que Hay veces Que se pasa Por arriba La declaración O la intención Política De ella En el sentido De que ella Dijo Que sigue Estando En UNEN Así que Nosotros Nos quedamos Con eso Y La coalición Cívica ARI Que es El partido Político De Lidita Está Ahora El miércoles Se junta En toda La mesa Política Del Frente En UNEN Y van a estar Sus representantes Son de primerísima Calidad política Y humana Los representantes De la coalición Cívica ARI Así que Confiamos En que Vamos a tener Un futuro En común De todas maneras No cayó Del todo bien Yo Escuché Declaraciones De Alfonsín Que decía Tendría que habernos Avisado a nosotros Antes de salir A decir En los medios Que no iba A participar Si Claro Cierto Alfonsín Dijo eso Pero bueno Es una cuestión Es de estilo También Digamos No nadie Para las cosas buenas Que son muchísimas Y para las cosas Que nos gustan menos Que son algunas Digamos Me parece que acá En cuanto a los estilos No hay Sorpresas Y bueno Me parece que Que por supuesto Lo mejor es que Estemos en una construcción Más virtuosa Y que nosotros creemos Que la vamos a retomar Más serena Y bueno Hay que ser pacientes Acá En la política Por supuesto Y en este momento Que estamos ya En tiempo de descuento Respecto al calendario electoral Hay que tener Paciencia Comprensión Y serenidad Para tomar las decisiones Más importantes Porque El futuro político Del país Tiene que estar Digamos Tiene que estar En nuestra cabeza Eso es lo que A nosotros más Nos importa En la entrevista Lirita dijo Que si UNEN se abría A otras alianzas Ella Ahí sí Sería candidata De UNEN Por la presidencia Ya Lo dijiste vos Y quedó determinado Que UNEN No se va a juntar Con el PRO Pero de todas maneras También dijiste Recién Que ella Sigue participando Del espacio Del Frente Amplio UNEN Mirá Ella efectivamente Dijo que iba a hacer A salir a recorrer Las calles Para acompañar Las candidaturas Este De Digamos De la gente Que más le gusta a ella En la ciudad de Buenos Aires Y en la provincia de Buenos Aires Así que eso Es un buen dato El segundo buen dato Es que La coalición civil Cari Sigue estando En la mesa Del Frente Amplio UNEN Claro El tema es que Después de todo lo que dijo A mí me parece muy bien Algo que es Que Se respeten Todas las posturas Y que no se vea A priori Como algo Negativo Que El Frente Amplio UNEN Siga como está O el Frente Amplio UNEN En el futuro Pueda tener Otro tipo de Digamos De evolución Cada uno Tiene su postura El radicalismo Tiene su postura Y la dejó clara El lunes Y la vamos a ratificar En marzo En la convención nacional Y la coalición civil Tendrá otra postura Que hay que La van a presentar Seguramente Y hay que discutirla No hay que ser cerrado Respecto a eso Me parece que Hay una cosa Que hay que fortalecer Son los mecanismos Institucionales Para que este tipo De tensiones Tengan Otro tipo De saldo Porque A mí me parece Muy bien Que todas las fuerzas Políticas Que integren Unen Tengan distintas posturas Respecto a algunos temas Entre ellas La política de alianzas Es cuestión De discutirlo Y que exista Digamos Un procedimiento Un mecanismo De que eso No sea Un cimbronazo Sino que sea algo Que se pueda Tramitar De un buen modo Hay excelentes ejemplos De coaliciones De gobierno Que son Gobiernos excelentes Que Que pueden tramitar Estas tensiones De modo virtuoso Por ejemplo Chile Por ejemplo Uruguay Son dos ejemplos De tipos de coaliciones Que son referencias Para nosotros Que Tienen mecanismos De Digamos De tratar Este tipo de tensiones Y que Se definan De modo virtuoso Vos bien dijiste Que La coalición Nosotros Perdóname Nosotros preferimos Toda la vida Eso A las órdenes Militares Y aparte Las obediencias Militares Que existen Por ejemplo En el Frente para la Victoria Hoy escuchaba A un intendente Por la radio A la mañana Y realmente Era lastimoso Lo que decía Primero Por la cantidad De mentiras Respecto a la realidad Política argentina Y segundo Porque todo Era una obediencia A Cristina Kierner Como la jefa La líder Etcétera Etcétera Eso Es algo Que me parece Recontralejado De la democracia O de la democracia Al medio En que nosotros Aspiramos Así que Las cuestiones De la disidencia Y de tramitar Bien la disidencia No lo tendríamos Que ver Como algo raro Vos insistís En decir Bien Creo yo Que la coalición Cívica Ari Continúa Dentro del Frente Amplio Bunen Ahora Carrió Continúa Dentro del Frente Amplio Bunen Porque después De todo lo que dijo Es difícil Entender Que continúa Llegó a decir Por ejemplo Que a Pino Solana No lo vota nadie Y cosas de ese tipo Ella fue muy clara Yo siempre Veo el vaso Medio lleno Ella fue muy clara Respecto a que Ella no se iba De Unen Lo dijo así Y que ella Iba Que la coalición Cívica Ari Seguía En el Frente Amplio Bunen Y vos tenés El mismo día De la declaración Que fue el miércoles Tenés un tuit De Lilita Carrió Que le saca Una foto Al documento Que en ese mismo momento Habían firmado En la coalición Cívica Ari Todos los miembros De la mesa De la dirección De la coalición Cívica Ari Que dice Que ellos siguen Que ellos No solamente Siguen participando En el Frente Amplio Unen Sino que ellos Se reivindican A sí mismos Como los creadores De Unen En la Ciudad de Buenos Aires Que esa es la semilla Para el Frente Amplio Unen A mí me parece Excelente eso Y por eso Digamos Trato de ser Equilibrado En la mirada Y dijo Y dijo que iba A caminar Por la gente Que a ella le gusta En la Ciudad de Buenos Aires En la Provincia de Buenos Aires Es espectacular Porque ella Puede Digamos Traccionar Muchos votos Y darle un mensaje A la gente Ella es muy clara Muy contundente Por más de que Muchas veces No estemos de acuerdo En lo que diga Por ejemplo En lo que dijo Respecto a todos Los que integran El Frente Amplio Unen Las consideraciones Negativas que tuvo Así que Pero bueno Habrá que ver Acordaste lo que fue La campaña De la primaria En la Ciudad de Buenos Aires Lo que fue El debate Que ella tuvo Cómo lo trató Las cosas que dijo De Lustó Dijo Cosas fuertísimas De Lustó ¿No? De que haya sido El Ministro de Economía De Cristina Y todo eso Y ahora Después la campaña De Agosto a Octubre Del Frente Amplio Unen Fue excelente Y ahora es el candidato De Lilita De la Ciudad de Buenos Aires Lustó Así que bueno Por eso te digo Hay que tener Serenidad Paciencia Y tratar de Tener una actitud Amplia Y más bien Constructiva Respecto A las distintas Expresiones Que se pueden llegar a hacer En el momento de calentud Estamos hablando Con Agustín Campero Economista Y portavoz De la UCR En Bonito Cuelgue Agustín En la semana Surgió La declaración De Mauricio Macri Que está dispuesto A apoyar A un candidato De la UCR En Córdoba Sabemos lo importante Que fue Históricamente El radicalismo En Córdoba Quería saber Tu opinión Al respecto A mí me parece Espectacular Ojalá Ojalá Que quiera Que quiera apoyar A todos Los candidatos Nuestros En todo El país Nosotros Estamos En una situación Digamos Al borde De un gran Crecimiento En la representatividad Que cuentan Que cuentan Con todos Los recursos De Estado Sin ningún Tipo De control Que amedrentan A la oposición Que silencian Al periodismo Independiente Y todo eso Así que nosotros Vemos muy bien Que otros candidatos A presidentes De otras fuerzas Políticas Apoyen a nuestros Candidatos A gobernadores Así es como Nosotros vamos a Tener el día De diciembre El año que viene La asunción De muchos Gobernadores Radicales Ya no hace falta Nombrarlos Porque ya Son de público Conocimiento En Córdoba Nos parece muy bien Que Macri Quiera apoyar A nuestro Candidato gobernador Excelente Agustín Vos tenés una cercanía Con Ernesto Sanz Quería consultarte Sobre lo que piensa Él Al respecto De lo que pasó Con Carrío Y también Con el tema Macri Ahí me da la intuición Que se puede generar Cierto bloque Entre Macri Carrío y Sanz De cara a las elecciones De 2015 Esto es cierto Vos Obviamente A partir de la reunión Del lunes El Frente Amplio Dijo Bueno No va a haber Ningún tipo de alianza Pero es un olfato Quería consultarte Teniendo en cuenta Tu cercanía Con el senador Mira Desde que empezamos Esta campaña Más o menos En diciembre Del año pasado Cuando Ernesto Asumió la presidencia Del comité Es que Viene habiendo Muchas expresiones Y muchas presiones A veces Con malas Intenciones A través de Con malas intenciones Respecto a La necesidad De que se una A la oposición Y respecto a Que Macri y Sanz Podrían compartir Un mismo espacio Hay montones De columnas Políticas Escritas En todos los diarios Con eso Pero desde el primer momento Nosotros fuimos claros Respecto a cuál era Nuestro camino De fortalecer El radicalismo Y después de Primero de crear El Frente Amplio 1 Y después de consolidar El Frente Amplio 1 Vos tenés Algunos puntos Críticos En donde No debería Haber mucho lugar Para interpretaciones Neutras Respecto a La posibilidad De que nosotros Hagamos algo Con Mauricio Macri El primero Es En el acto De Sanz Del 3 de octubre Viernes 3 de octubre En el Luna Park Está disponible El video Del acto Así que lo pueden Ver Cómo él Dice Cuál es nuestra Política de Alianzas Y cuál es nuestra Intención Respecto a un montón De cosas Entre ellas esas Y después Todo lo que venimos Sosteniendo Todo este tiempo Y que es afirmado El lunes En la reunión De San Fernando Y que bueno Va a suceder Algo muy importante En marzo Del año que viene Que se vuelve a reunir La convención nacional Que es el órgano Competente del partido Para decidir La política de Alianzas Y ahí Se volverá a decidir Eso O algo muy parecido A eso Que los termines En el Frente Amplio Unen Todo está dicho Que ya que todo el País Va Digamos El radicalismo De todo el país Se ha expresado El lunes A través de sus dirigentes En que el camino Es consolidar El Frente Amplio Unen Y después Ver otros modos De ampliarlo Pero lo nuestro Por ahora es Consolidar El Frente Amplio Unen Y fortalecer La candidatura De Ernesto En la primaria Agustín La última pregunta Y agradeciéndote El contacto Que tuviste con Bonito Cuelgue Agustín La pregunta La última Hace tres semanas En Bonito Cuelgue Pasó Leandro Santoro Dirigente de los Irrompibles Y en la reunión Y en la reunión De lunes En San Fernando Se habló De la unidad Del radicalismo El grupo Junto también Con Leopoldo Moró Tuvo palabras Muy pero muy críticas Con Ernesto Sanz Y con varios dirigentes Radicales ¿Es posible un acercamiento O sentís que en esa parte Del radicalismo No hay punto en común? Mirá Te digo varias cosas En primer lugar Que el radicalismo Es un partido plural Es un movimiento político Amplio Que tiene distintos tipos De expresiones Y que todas las expresiones Son aceptadas Porque somos Un partido democrático Así que ese tipo De declaraciones A nosotros Ni nos Ni nos conmueven Ni nos conmocionan Ni Nos parecen Una barbaridad Porque cada uno Tiene la libertad De decir lo que quiera Y no pasa nada Porque Hay libertad absoluta Para todas Las expresiones políticas Ahora bien Nosotros tenemos Muy en claro Muy en claro El 98% Del radicalismo Tiene muy en claro De que El kirchnerismo Es un fenómeno político Negativo Para la Argentina De que el proceso Político kirchnerista El saldo Es muy negativo Que tiene Muchísimas expresiones Casi autoritarias Se han perdido Muchísimas oportunidades Para que la Argentina Tenga un desarrollo Económico y social Consolidado Como lo hemos visto En otros países cercanos De similares características A la Argentina Con lo cual Nosotros sabemos Que nosotros estamos En nuestro proyecto político Es que la Argentina Entre a una etapa Superadora Del kirchnerismo Que vemos rápidamente Vuelta a la página Y bueno Y Santoro Hoy por hoy Hoy En este año Piensa otra cosa Bueno Allá él Todo el mundo En el caso En el caso de Moró Del radicalismo En este momento Pasan por otro lado Nosotros queremos Consolidar Una alternativa Política Distinta Al kirchnerismo Que dé por superada La etapa kirchnerista Que además Traiga justicia Respecto a gravísimos Hechos de corrupción Que se han vivido Durante el kirchnerismo Y bueno Eso es lo que vamos a hacer Nosotros Cuando sumamos El día de diciembre El año que viene Agustín Muchísimas gracias Por estar en Mojito Cuel Que nos clarificaste Un poco el panorama En una semana movida Me imagino para ustedes Así que muchas gracias Por este contacto No, muchas gracias a ustedes Bien Hablábamos con Agustín Campero Portavoz De la UCR Interesante Sobre lo que fue El boom carrió Dinamito Lo del Frente Amplio UNEN Interesante la postura Institucional De Agustín Campero Como portavoz De la UCR Preguntando sobre varios Preguntamos sobre varios Asuntos Que tenían que ver Con la agenda Con la agenda pública Así que bueno Bien Si, lo que sucedió En la semana Se veía venir Era una cuestión de tiempo Porque ya Desde que Carrió Se levantó Aquella vez Cuando Pino Solanas Dijo que no se iban A juntar con Macri Se sabía que El Frente Amplio UNEN En algún momento Iba a eclosionar Si, vos te acordás Iván En el programa Pasó Humberto Tumini Que con el tema Carrió Trató también De ver Que esto Que lo otro También Carla Carrizo De También de lo que es El grupo de Martín Lustó Y es muy cierto Lo que planteaba Agustín Carrió tuvo palabras Durísimas con Martín Lustó Y sin embargo En la entrevista De la semana pasada Con Reinaldo Siete Cases Dijo Bueno, va a ser mi candidato Junto con Fernando Sánchez Un lilito Históricamente Que va a ser la dupla Que va a ser la dupla Que va a apoyar Para la jefatura De gobierno Muchas definiciones Políticas Me parece que es un tembladeral Que todavía Le falta movimiento Y que va a tener Muchas pero muchas novedades Si, de todas maneras El radicalismo Por ejemplo Se alegra De que Macri Apoya a sus candidatos Pero no se quiere abrir A una interna Con Macri Es un poco raro Si, a mi me parece Que el radicalismo Tendría que tener Otro tipo de impronta Pero también Porque tiene un dominio Territorial Pero me parece que Esto ya tiene que ver Con el marketing político Y otras cosas No tiene candidatos Que le midan También la coalición cívica Ari sigue siendo Parte de UNEN Carrió al parecer Permanece dentro de UNEN A pesar de Todas las barbaridades Que dijo De los otros Candidatos E integrantes Del Frente Amplio UNEN Habló de Por ejemplo De Wiener Dijo que Tiene que explicar El tema del narcotráfico En Santa Fe Pero hace cuatro meses Sacó una foto juntos Y la situación en Santa Fe No cambió tanto En cuatro meses Para Bueno, exactamente Eso es lo que llama la atención Si, contradicciones Claro Que estuviese con Todas esas personas Hasta hace 15 minutos Y ahora Diga lo que dice Determinados medios oficialistas Ponen la voz de Carrió En 2003 Que bueno O 2005 Menos mal que no ganó Macri Con el tema Creo que había sido La primera Cuando ganó Daniel Alibarra En 2003 Claro, pero además Pero bueno Eso ya pasó casi 11 años Uno puede cambiar Pero esto pasó Hace meses Claro, ese es el tema Además Como dijo Agustín Hace cinco minutos Carrió permanece Dentro del Frente Amplio UNEN Pero ella misma Dijo que no descarta Participar de una interna Con Macri Llegado el caso Bien Muy llamativo Bien Pasó apenas El primer audio De la semana Ya casi son Tres menos cinco Nos vamos a ir Con un poquito de música En este caso Llegaron esta perlita hermosa La razón que te demora Está sonando ahora ¿Ahora? Ahora sí Me encanta este tema En Bonito Colgue Hasta las cuatro Estamos haciendo radio En Cindy Al Radio Hay un destino Que no tiene pruebas Por eso esta historia Puede que muera Con una verdad Olvidada en tu memoria Será un camino Que no tiene huella La suerte que le ha tocado A la estrella Que no tiene huella 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 La vida irá El final El amor El final El final Así que no pasas a darme las dishesiones de esta vista Se tu amor de la lágrima te perderás de vista Con el reloj, con la fría, noche cruzarás los abismos Esos que guardan la sombra que te ocultan de los mismos Hay algo extraño ahí del otro lado Que te te de y te da la mano para llegar hasta aquí ¡Gracias por ver el video! 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 En Bonito Cuelgue ¡Gracias por ver el video! 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 de juicio político ha tenido. De hecho, una persona de la que vamos a hablar después, Eduardo Barcesata, ha pedido juicio político y ha hecho denuncias en el Consejo de la Magistratura a Bonadio desde 1999. Sí, o sea, hay varias cuestiones para analizar. No pongamos no santifiquemos a nadie, ni demonicemos a absolutamente nadie. Y esto sí, es un juego político. Pero bueno, o sea, hay una vinculación que se percibe, se deja entrever entre Lázaro Barces y Cristina Kirchner. Bueno, se hizo este allanamiento en un hotel de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque hay una sospecha. Bien, vamos a hablar en un próximo bloque sobre otros temas y con la Corte Suprema y a partir también de esta, digamos, una especie de referéndum o una cuestión de acuerdo entre la oposición para no nombrar ningún juez de la Corte Suprema a partir de la renuncia de Eugenio Zaffaroni. Y las repercusiones que tuvo. Y las repercusiones que tuvo, que va a estar nuestra encargada muy bien. Tuviste laburo esta semana, muy bien. Hubo que trabajar bien, remando, remando. Quiero que la gente sepa que laburo todas las semanas. No, claramente, claramente. Me está tirando abajo. Pero esta semana fue muy especial con muchísima información, particularmente. Voy sentando pruebas para el juicio, para cuando me echan de acá. Es como un arquero. Hay partidos que siempre están. No te llega tanto. Hay veces que tiene que atajar mucho. Esta semana se cumplió un año de Axel Kicillof como Ministro de Economía. Hay un repaso. Lo vamos a escuchar en las declaraciones después de la reunión del G20 en Australia, junto con Héctor Timerman. Hablaba esto Axel Kicillof y después hacemos un breve repaso de su gestión. Ya un año en el Palacio de Hacienda. La cuestión económica obviamente es la preocupación central que se ha expresado hasta este momento en el G20. Tengo que agregar que por supuesto que cada país le da su impronta. Habla de lo que ocurre en su propio territorio. Y también cuáles son las aspiraciones que tiene este G20. Ahí la Argentina ha hecho por instrucciones de la Presidenta una intervención que marca la cuestión de que en la economía mundial que no arranca uno de los problemas centrales es el peso de las deudas soberanas y la relación deuda-producto. Acuérdense que esta crisis empieza con un problema de deuda, sigue con un problema de deuda y transcurre hoy todavía con un problema de deuda. Y son los países que más dificultades tienen para salir de procesos recesivos los que más peso tienen de la deuda sobre el producto. Es ahí donde Argentina señaló y esperamos tener todo el apoyo porque lo hemos sentido en los diferentes foros internacionales todo el apoyo con la cuestión de la reestructuración de la deuda soberana. Bien, Iván te parece solemos decir boludeces pero vamos a decir dos boludeces más ¿qué surgió en los medios de esta reunión? Los dedos en B que hizo Axel Kicillof con la foto salió en todos lados también y la foto con Obama que también fue utilizada en las redes sociales ¿qué quedó la reunión en eso? Hubo cosas más importantes que en el comunicado en el comunicado oficial del G20 finalmente aparece el tema de los fondos buitres de la reestructuración de las deudas por primera vez con Estados Unidos ahí en el documento yo realmente creo que esos documentos después sirven de papel higiénico es una opinión mía de Adrián Pertoldi pero bueno más allá de eso aparece por primera vez y es un dato saliente al menos dejamos el tema fondos buitres bueno a partir del 10 de diciembre hay una reunión entre autoridades entre los fondos buitres y autoridades del Banco Central también con el tema hay que esperar a que llegara fin de año cada vez falta menos con la cláusula Rufo cada vez falta menos se verá también la cuestión económica bien un año de Kicillof marcaba algunas cosas que pasaron hablamos que parecía que parecía más claro eso te iba a decir que parecía muchísimo tiempo más pero los datos que aparecen creo que porque pasaron muchas cosas en este año cuando asumió Argentina estaba creciendo un 2,2% hoy Argentina está decreciendo 1,2% tiene un tema pendiente con la inflación claro un tema para resolver que también ya estaba cuando asumió que ya estaba también desde 2007 está el tema inflacionario ¿qué pasó? me parece dos acuerdos positivos primero el arreglo con el Club de París después el arreglo con Repsol un problema que ya iba a generar a futuro se pudo solucionar después podemos discutir hacía falta pagar tanto que esto que el otro pero bueno había un contrato firmado y finalmente se llegó a un acuerdo precios cuidados resultado desigual con éxito en algunos lugares con no éxito en otros lugares ley de pago soberano un tema que surgió pero que no está teniendo el éxito esperado devaluación del peso creo que no se está aplicando ahora a la espera claro devaluación del peso en lo que fue ya un año en enero que fue complicado esa devaluación brusca de esos seis y pico al ocho y pico fue una devaluación en un puñado de días tres o cuatro días el dólar ahorro y me parece también importante que tiene que ver la gestión de Kicillof es que lo hablamos en Bonito Cuelgue la pasada temporada en economía había muchos tipos estaba Marco del Pon Echegaray estaba también Fábrega estaba también bueno antes Redrado también Vudú que tenía cierta influencia había Guillermo Moreno ahora cuando se habla de economía la figura central es Axel Kicillof se terminó esta cuestión que había cinco cabezas para hablar de la economía ahora es Axel Kicillof Fábrega un enemigo de hace tiempo de Kicillof Cristina sabemos como lo sacó por una por una cadena nacional y mirándola a los ojos me dijo te vas queda el tema de Echegaray que también se está circulando en los medios opositores de que va a haber una salida para el titular de la AFIP o otro lugar para Ricardo Echegaray pero tiene esta cuestión de de Axel Kicillof en este año me parece que bueno si es un repaso mínimo pero bueno hay algunos ingredientes al menos interesantes para analizar y para lo que viene creo que le tocó llegar en el peor momento de todas maneras del kirchnerismo en el poder desde que asumió Néstor Kirchner en 2003 el país empezó con un proceso reconstitutivo que empezó a crecer como decías vos a partir del consumo y ese modelo en un momento se agota creo que en ese momento fue cuando le tocó a Kicillof asumir en el Ministerio de Economía y está todavía luchando bien pasó un año de Axel Kicillof seguiremos hablando seguramente la próxima semana para hacer un análisis con alguien ya más avesado que nosotros pero que intentamos explicarte de forma clara este año de Axel Kicillof al frente de Economía nos vamos al plano internacional lo vamos a escuchar al presidente de México Enrique Peña Nieto hay 43 estudiantes desaparecidos una noticia que ocurrió el 26 de septiembre que tuvo su corolario y que tiene obviamente no hay una respuesta pero que tuvo incidentes esta semana en la Plaza del Zócalo la más representativa de México lo escuchamos al mandamás mexicano hablando de los 43 desaparecidos de estudiantes los movimientos de violencia que al amparo y al escudo de esta pena pretenden hacer valer protestas quisiera que respondieran a un interés de generar desestabilización de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido a impulsar se refería al presidente Enrique Peña Nieto puesto por Televisa también hablaremos eso ponemos un detalle al margen lo vamos a hablar después con respecto a la mujer no, lo vamos pará ahora me genó estoy como la chiqui lo hago no, lo voy a hacer ahora perfectamente la actriz es la mujer de Enrique Peña Nieto es una actriz de Televisa la vivienda vivienda mansión que tenía ella se la regaló Televisa justamente hay un escándalo en México justo después de esta situación que vamos a contar a continuación que tuvo que decir no, que le iba a vender todo es una actriz que trabajó en Televisa en 2004 después se puso en pareja con Peña Nieto Peña Nieto al fil de Televisa nosotros nos quejamos de Clarín Televisa es 50% más o no, más creo que te puede decir un 200% más de la influencia que tiene en México a comparación de Clarín Televisa es un monstruo que ocupa todo en México y que fue puesto es un candidato de Televisa para la presidencia y que ganó finalmente Enrique Peña Nieto un tema al margen lo de la mujer de Peña Nieto lo importante tiene que ver con estos 43 estudiantes desaparecidos la historia es terrible digamos los secuestran a un grupo de policías de narcos se desconoce su paradero hay un choque anterior antes de la desaparición que hay 6 muertos 6 estudiantes muertos si, según se decía el no sé si era alcalde o gobernador de algún lugar tenía cierto vínculo con algunos narcotraficantes estudiantes iba a hablar iba a hacer un acto y había algunos un grupo de estudiantes que se dirigía al acto para hacer una protesta al parecer esta persona habló con el grupo de narcos con el que tenía contacto para decirles que le sacaron de encima a los estudiantes digamos que no le generaran problemas en el acto y lo que obviamente hicieron los narcos con su fiel estilo fue desaparecerlos nunca llegaron al acto y a ningún otro lado vamos a ponerle nombre y apellido estamos hablando del alcalde de Iguala es en la zona sur de México en el estado de Guerrero se llama José Luis Abarca José Luis Abarca sale está casado con María de los Ángeles Pineda María de los Ángeles Pineda es familia de el grupo narco los guerreros un grupo narco de México es como dice Iván Iván iba al acto de la mujer que se presentaba como reemplazante de José Luis Abarca en lo que tiene que ver la ciudad de Iguala en ese Iván la mujer se presentaba como candidata en ese acto van los estudiantes a quejarse bueno hay un choque con la policía hay 6 estudiantes muertos profesores también heridos y hay 43 desaparecidos a mi lo que me pareció digamos lo más lo más escalofriante de la situación es que encontraron 28 fosas comunes con cadáveres quemados pero dijeron no no pero no son los estudiantes no está bien no son los estudiantes pero tenés 28 cadáveres quemados alguien es alguien es digamos lo que tiene que ver la violencia en México que es algo terrible y que a veces también a veces en los medios de comunicación dicen no porque Argentina es como Colombia como México muchachos pongamos situación en esto grupo narco desaparece a 43 estudiantes tiene una repercusión mundial esto no lo hablamos en momento cuelgue obviamente son 5 audios y a veces también la temática nacional ocupa mayor espacio pero es algo terrible leer las crónicas de la situación de los estudiantes desaparecidos hasta este momento y que sabemos muy bien que el desenlace tarde o temprano no va a ser el mejor la familia argumenta que pueden estar detenidos que pueden estar ocultos Peña Nieto un títere de Televisa un tipo que no tiene ni idea está avasallado por la situación incidentes en diferentes lugares de México claro obviamente a partir de este hecho se generó un problema mayúsculo y nacional en México debido a esto y el vínculo política narcos una situación simbiótica que aparece siempre en este caso lo que llama la atención es Ariel Dolinsky un especialista de la ONU viajó a México se especializa en lo que es desapariciones forzadas y las autoridades le dijeron que no iban a investigar el personal que determinó que estos cuerpos no eran de los 43 estudiantes es argentino los antropólogos forenses de nuestro país frente a esa respuesta de muy bien no se identifica este ADN un gusto muchas gracias regresan es bastante alarmante que un país no quiera saber qué pasa con 43 de sus ciudadanos y lo más loco que el gobierno dice que no sabe qué pasó con los jóvenes no tiene ni idea digamos no sabe pero tampoco se preocupa por investigar tampoco se preocupa por eso bien un tema que veníamos lo veníamos maquinando hace tiempo justo esta semana habló Enrique Peña Nieto presidente de México y la situación el espiral de violencia está obviamente en aumento por una situación trágica 43 estudiantes jóvenes con sueños que digamos tienen una cuestión de lucha con respecto a lo que estaba pasando en la ciudad de Iguala y aparece este final no final y que marca me parece que es una fotografía ideal lo que tiene que ver América del Sur y América Central especialmente con México y la violencia y los narcos bien vamos a cambiar un poquitito de ánimo nos vamos a ir al último audio tiene que ver con el superclásico el jueves Boca River Copa Sudamericana escuchamos después del partido el peor superclásico que vi en mi vida entre paréntesis a Marcelo Gallardo y a Rodolfo Arrobarrena los técnicos de Boca y River se puede hablar de que River por ahí no fue un River de vuelo futbolístico pero siempre se nos exige más a nosotros porque nosotros si mostramos alguna cosa diferente en estos primeros meses de campeonato y durante muchos partidos de copa pero bueno estamos en una estancia donde empieza a costar y mucho entonces se nos exige más a nosotros parecería como que los demás juegan un fútbol tremendo y bueno no es tan así así que bueno inteligente sí tenemos que seguir siendo ver que cómo se recuperan los jugadores ver en qué condición están y veremos porque el partido del juez para nosotros va a ser fundamental hubo muchas interrupciones en cuanto a nosotros queríamos tener el juego bueno las estadísticas están ahí muchas amarillas de ellos creo que 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 referís permitió eso igual creo que fue una buena actuación de truco pero el partido fue trabado y Riven trató de de interrumpir nuestro juego tampoco fue sobre todo los primeros 15 minutos creo que sí que tuvimos la presión y el juego interior después ya no costó más los últimos 15 minutos de primer tiempo ya salteábamos la línea era un juego más directo y quedábamos muy lejos hay miedo de cometer errores hay miedo de de que se defina una eliminatoria en el primer de los 90 minutos hay un montón de hay han salido muchísimos clásicos así de esta manera Iván Nordi me parece que el concepto más claro respecto al partido fue este último que dio arroba rena miedo River tenía miedo a perder y Boca tenía miedo a que River le hiciera un gol entonces se dedicaron Boca a que River no le haga un gol y River a no perder a mí me llama mucho la atención el gol de visitante que no haya gol de visitante me parece que le da esa esperanza a Boca de de meter viste con todo el público a favor de River si mete un gol Boca genera ese nervios esos nervios y además River jugándose paradas muy claves por el torneo local sí justo este fin de semana precisamente juega contra Racing que es el único escolta a un punto justo en el fin de semana entre los dos superclásicos por la copa de todas maneras respecto al partido creo que Boca tuvo un par de chances más River prácticamente no pateó el arco no llegó a Mario no tuvo llegaba Morión creo que no no atajó ninguna pelota y Boca tuvo algunas pero tampoco generando un gran juego ni un merecimiento claro digamos ¿qué te pareció la actuación de Truco? creo que dejó pegar un poco de más pero dentro de todo estuvo bien sacó muchas amarillas pero siempre alguno que no tuviera por las dudas sí en el caso de Poncio y también la patada de Bangioni la patada de Bangioni a los cinco minutos de partido es una patada clara de expulsión solamente no lo expulsa porque iban cinco minutos si iban veinticinco minutos el primer tiempo en Roja sin lugar a dudas a mí me causa mucha gracia cuando escucha a los árbitros que dicen tengo una táctica para el partido y la táctica que es no cobrar eso para echar te iba a cambiar el partido el tema es que digamos a partir de esa no expulsión vino todo lo que vino después porque si vos bajas la vara si la primera patada es de Roja y vos pones Amarilla ya todas las que vengan después si es de Amarilla no vas a molestar y si es un FAO común no vas a ser ni siquiera FAO siempre baja un escalón para mí sacó el partido como se dice en el barcito de la esquina sacó el partido porque si no esa patada tendría que haber sido Roja bien hablaremos el próximo sábado a ver qué pasó con este River-Boca Boca-River partido clave es el peor resultado aparte porque ninguno está del todo conforme ni del todo enojado y yo creo que si pasa el primer tiempo y el segundo tiempo con el 0 a 0 van a querer ir a penales van a querer decir bueno hay tanto miedo pero me refiero a que River dice bueno al menos no pudimos hacer un gol de visitante pero no perdimos y de local es un empate y Boca dice bueno no pudimos ganar pero tampoco nos ganaron ellos y no hicieron ningún gol con el empate más o menos estamos porque Boca sabe que si empata con goles clasifica y si empata 0 a 0 va a penales o sea cualquier empate no lo deja fuera no lo deja fuera en ninguno está ni del todo feliz ni del todo infeliz es medio una mezcla bien 15 y 21 las vías de comunicación arroba bonito cuelgo ok arroba cindial radio también en youtube en soundcloud nos encuentran en todos lados y también en la radio en cindialradio.com.ar nos escuchan oh vivo dirían los brasileños Noelia Arias vamos a escuchar música bien mirá como nos ponemos eh ¿cuándo se enfrenta Río Oroca ahora nuevamente? el jueves bueno bueno se me ocurren para decir muchas cosas pero creo que la platea masculina no quiere escuchar esto así que vamos a presentar al señor Isandro Artismuño que llega a la tarde de bonito cuelgue con para vestir hoy puedo acariciar tu voz ser tu desierto y mirarte horas enteras puedo acercarme a vos y no ser tan terco pisando la basura del muerto no es del mar no hay piedad si vos no te nojad se cansó la ansiedad la pena y el dolor puedo desestructurar todo tu misterio pecando sin pensar en lo bueno amarrarme a tu sol ser más sincero en medio del calor de febrero y contar cada luz que nos hace temblar desnudar la canción para vestirte hoy todo tu veneno y hacerlo caracol en el suelo no parar de festejar cada fragmento y darme el gusto de que sea nuestro despierta el mar y ser que espuma y saldrá la canción para vestirte para vestirte hoy que escala que escala Digan lo que digan, está a los domingos de 21 a 22 horas por CINDIAL, la radio de los impulsantes. Una película, una anécdota y el beso de esa persona que te gusta. Un gran plan sin gastar un mango. La Casa Invita, los sábados a las 18. En cindialradio.com.ar Fuera de control, situaciones cotidianas, fútbol, interés general y demás cuestiones adornadas con un toque de humor ácido. Todos los domingos de 17 a 19 horas, sin compromiso de compra, por CINDIAL Radio. Depende quién te la cuente, la historia cambia. La realidad tiene infinitas interpretaciones. No te contamos lo que piensan. Lo que piensan, te lo cuentan ellos mismos. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue. Esta semana falleció a los 69 años Omar Chabán. Y bueno, queríamos hablar con su abogado, con Pedro Dattoli. Pedro, Adrián Pertoli los saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Pero bueno, quería saber algunas sensaciones que le generó esta semana con la noticia. Usted tuvo, obviamente, un acercamiento con Omar Chabán. Quería algunas conclusiones que le generó la pérdida de la vida de Omar. Bueno, después de 10 años, a los 62 años falleció. Bueno, evidentemente estos 10 años, sobre tan tremenda tragedia y las situaciones que se generaban a posteriori, que produjo una disminución en sus defensas en la salud, evidentemente, la cárcel, salir en libertad, volver a la cárcel. Y bueno, y esa situación y las tensiones recibidas, más el desastre que se produjo, evidentemente le generó esta enfermedad, a mi criterio, que terminó con la vida del mismo. Pedro, ¿cuándo fue el último contacto que tuvo con Omar Chabán? Y Haría, Haría, más o menos 10 días antes, cuando fue internado por una bactiremia en el CEMIC. Luego volvió a su casa, no prendió el trasplante de médula que intentaban hacer. Y bueno, nuevamente la infección terminó con su vida por las defensas bajas. Pedro, buenas tardes. Iván Nordi te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte acerca... Bueno, obviamente vos fuiste abogado de Omar Emir Chabán. Quería consultarte acerca de, obviamente, en qué estado está el tema de las causas de Cromañón. Sabemos que además volvió a tocar Fontanet justo en estos días. Sí, la causa quedó anulada de la sentencia, salieron todos en libertad. Creo que nunca más tienen que ir a prisión, que ya se cumplió con toda esta tragedia. Creo que todo se tiene que terminar. Posiblemente, si haga un nuevo juicio, se va a decidir. Pero pienso que no corresponde que vuelvan a cumplir una pena, porque bastante ya se pasó con todo esto. ¿Cree que ya la responsabilidad de Callejeros fue cumplida con lo que ya pasó, digamos, con la ofensa? Sí, con lo que ya pasó totalmente. Acá, esto fue una tragedia. Nadie quiso que muriera nadie. Y bueno, pasó lo que tuvo que pasar, desgraciadamente. Por el dejar hacer, el dejar pasar. Y ojalá que no ocurra nunca más. Creo que esto no tiene que volver nadie más a prisión. Pedro, hay una cuestión, obviamente, 10 años, que usted lo defiende a lo que tiene a Omar Emil Chabán. Imagino que pasó por muchos estadios. ¿Cómo fue el día a día? Me imagino que para usted tampoco fue fácil en lo personal representar a Omar Chabán por la repercusión mediática que tuvo el caso y por la infinidad de víctimas. Sí, efectivamente, al principio era una cosa terrible la presión mediática, la presión social. Bueno, luego las cosas se fueron llevando por sus carriles normales, pero fue un largo proceso de un año de juicio oral, tremendo. Siempre viviendo con la tragedia, compartiendo el dolor de los familiares de las víctimas, compartiendo todos, tantos defensores como querellantes, una situación que realmente no me gustaría volver a pasarla, por lo triste y desencadenante de la muerte de tantos jóvenes. Bueno, con respecto a Chabán, Omar siempre me tuvo confianza en mi defensa y la de mi hermano, hasta el último día. Y bueno, nos transcurrimos con el ir y devenir de este triste suceso, en el tribunal, en casación, en la cárcel, con la familia y con todas las circunstancias que rodeaban el hecho. Me imagino que debe haber sido difícil esta defensa debido, obviamente, a que uno está del lado de las víctimas. Y no necesariamente eso implica estar en contra de Chabán, obviamente. Pero quería consultarle, a propósito de esto en particular, su relación con las víctimas, con las familias, digamos, de las víctimas de Cromañón. Me hice muy amigo de varios padres que eran titulados como los más violentos. O sea, tenían el mote de los más violentos en esa época, terminando siendo, fuimos muy amigos, compartiendo café y viviendo esta situación tan tremenda. ¿Ellos siguen o siguieron culpando a Chabán? ¿O a partir de esto comprendieron algunos argumentos que lo desligaban? No, no, no. Esa amistad que se formó fue debido al trato cotidiano que teníamos. Cada uno en su situación. Ellos como padres de las víctimas, yo como defensor. Pero realmente, comprendiendo el profundo dolor que los minaba día a día y mi proceder con lealtad a no traer ninguna chicana procesal de ningún tipo, sino a cumplir mi deber de defensor para que se hiciera un debido proceso, consideré que fue injusto una condena de 20 años por estrago doloso, que significa con intención de matar. Bueno, por suerte, todo eso se convirtió en un estrago culposo en el Tribunal Superior de Casación. O sea que nada que ver con la intención, porque nadie, ni callejero, ni hasta las propias personas que arrojaron las bengalas, pensaron en ese momento de querer matar a alguien. Esto fue fruto de una tragedia, de una situación que nadie lo podía prever, de tirar bengalas dentro de un lugar cerrado, y después todas las consecuencias de un local que no era de Chabán, que era alquilado, y que se fueron concatenando los hechos que terminaron con esto. Estamos hablando con Pedro Dattoli, abogado de Omar Chabán. Pedro, a las últimas dos consultas y agradeciéndote el contacto. Más que nada, vos hablabas de que ya se cumplieron las culpas acerca de callejeros y el caso también de Chabán. Con respecto a lo que tiene que ver de índole política, digamos, la cuestión que pasó con Aníbal Ibarra, ¿crees que se dio de forma acertada o que todavía hay responsables que deberían pagar, en término político, deberían pagar por lo que sucedió en Cromañón? Mirá, yo creo que ya es un tema cerrado, pero lo que sí puedo decir es que la desidia, el dejar hacer, el dejar pasar, se producen tragedias y se concatenan siempre por irresponsabilidades de aquellos que tienen la obligación de controlar locales, ferrocarriles, temas de rutas, todo lo que sea necesario como funcionarios, todos tienen responsabilidades. Pero, evidentemente, te vuelvo a repetir, a veces pasan las cosas y luego de que pasan, se realizan inspecciones estrictas y después se vuelve a olvidar todo esto y ojalá que nunca más vuelva a ocurrir una cosa igual. O sea que una vez que pasa, después de que pasa, se toman todas las medidas de prevención, pero no antes. Y después, con el tiempo, se vuelve a olvidar esas medidas de prevención. Por eso repito que hay que mantener siempre todo en un país, los controles de todo tipo, para que nunca más ocurran estas cosas. Pedro, la última pregunta. Y yo imagino que, bueno, después de tantos años hay ya un vínculo de amistad con Omar Chabán. ¿Y cómo usted cree que con el paso del tiempo, con la perspectiva que da los meses, los años, se lo va a recordar finalmente a Omar Chabán? Lo voy a recordar como una persona muy intelectual, muy inteligente. Una persona que leía cualquier cantidad de libros de filosofía, de sociología, siempre en la cárcel conversábamos sobre esos temas. Un hombre muy intelectual, un hombre que le apasionaba la pintura, el teatro. Realmente no podía creer que tenía tanto conocimiento en filosofía, en psicología, en literatura. Lo recuerdo y, bueno, a través de 10 años que estuve con él, se convirtió en un amigo. Se convirtieron en amigos los hermanos Fátima y Yamil, y los amigos de él. ¿El último tiempo estuvo muy solo, estuvo acompañado por la familia? Estuvo acompañado por la familia y estuvo acompañado por algunos amigos, pero tampoco era una cuestión de que, debido a su situación y a su estado, de poder estar en forma multitudinaria, digamos. Pero siempre estuvo acompañado por sus amigos y por sus hermanos. Pedro Dattoli, muchísimas gracias por estar en el aire de Bonito Cuelgue. No, al contrario, buenas tardes. Hablábamos con Pedro Dattoli, una nota interesante. Con el abogado de Omar Chabán falleció, error mío, no a los 69 años, sino a los 62, con un cáncer que, bueno, en poco tiempo acabó con la vida de un tipo muy creativo, con muchos claroscuros. Me parece que también marca eso, ¿no? Lo que fue cemento en darle lugar a muchísima gente, que empezó con grandes bandas, todo, y también, obviamente, con lo que pasó en República de Cromañón, con el dolor de 194 víctimas. Así que es un dolor que se mantiene, porque para aquellos que quedaron vivos y con muchísimas falencias y cuestiones psiquiátricas y con todo el dolor que esto generó, es como, yo lo cito, para mí es un caso distinto, pero a su vez con rasgos muy comunes. La guerra de Malvinas. Hubo más muertos después de la guerra de Malvinas que los propios que murieron en combate por problemas psicológicos, por una situación de dolor tan, pero tan profunda que, bueno, con la muerte de Chabón me pareció importante. Es una entrevista, intentamos hacerla con mucho respeto, con el abogado, con un amigo, que él lo mismo lo citó, y, bueno, se cierra una etapa en el caso Cromañón, con el fallecimiento de Chabón. Es decir, creo que se empiezan a cerrar capítulos de lo que pasó en Cromañón con esto que sucedió y respecto a aquello que pasó en aquel momento, creo que fue una concatenación de muchos sucesos pequeños que terminaron posibilitando la tragedia que terminó pasando. Muchas cosas podrían haber cambiado la historia. Si alguien no tiraba la bengala, si en vez de estar el producto, los paneles, digamos, acústicos que había, estaban otros, si la puerta, si la banda, si un montón de sí que podrían haber cambiado todo y finalmente todo eso pasó para que terminara sucediendo la tragedia. Sí, las autorizaciones también por parte del gobierno de la ciudad, todos los cambios políticos que hubo también, la destitución de Aníbal Ibarra, hoy ya se ve, ya se van a cumplir. Bueno, también, ahí hay otro sí, ahí hay más sí. Sí, más sí. Sí, Ibarra no tomaba la decisión que tomó respecto a los inspectores, si la habilitación estaba bien o no, si el producto estaba prohibido o no. Hay muchísimos sí, como en muchas tragedias. Para que terminen sucediendo, hay muchos sí en el medio que la podrían haber evitado. Bien, el saludo para la familia Omar Chaban, el saludo también para las víctimas de Cromañón, saludos para todos. En sí, me parece que es una acumulación de responsabilidades, como bien lo planteaba Iván 15 y 39. Nos vamos a ir con un poquito de música y enseguida vamos a volver con más bonito cuelgue. Decime, Noé. Vamos terminando el año y lo que llega ahora es Ciro y los Persas, que se va a estar presentando el miércoles 17 de diciembre y el jueves 18, porque el miércoles está todo agotado. Ahora lo que llega es antes y después, desde Espejos, Ciro y los Persas. Antes, hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un siervo. Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Antes, hace ya tiempo conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas y me la miras en cada herida y en cada llaga. Antes, cada herida llegaba y en un mercado sobre los muellos volveré a comprar. ¡Qué placer verte otra vez! ¡No decimos sin hablar! ¡Hoy te voy a empezar! ¡Y será lo que ya fue! ¡Qué placer verte otra vez! ¡No decimos sin hablar! ¡Hoy te voy a empezar! ¡Y será lo que ya fue! ¡No decimos sin hablar! ¡No decimos sin hablar! ¡Hoy te voy a empezar! ¡No decimos sin hablar! ¡Hoy te voy a empezar! ¡Hoy te voy a empezar! ¡Y será lo que ya fue! ¡Qué placer verte otra vez! ¡No decimos sin hablar! ¡Hoy te voy a empezar! 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 Chau, chau, chau Chau, chau No tenemos idea de lo que pasa en tribunales. A vos seguro te pasa lo mismo. Para eso, nada mejor que María Laura Novo, abogada, morocha argentina. Y está acá, en Bonito Cuelgue. Chau, chau. 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 Le vas a tirar elogios, ¿no? No, por supuesto. Dale, dale, anda. Voy a empezar primero con mi verdad, mi historia. Lo elegí dos veces como docente. La verdad es que sus ideas hasta hace un largo tiempo atrás eran muy buenas. Muy revolucionarias, muy inspiradoras para los estudiantes de derecho. Pero si vuelvo un poquito para acá, para no ir diez años atrás. ¿Ustedes se acuerdan cuando Buzzi, en pleno conflicto con el campo, dijo la consigna es desgastar al gobierno? Sí, en 2008. Perfecto. Bueno, hubo un abogado que casualmente se llama Eduardo Barcesat, que hizo una denuncia penal porque entendía que esto era coacción agravada y una amenaza a las instituciones. ¿Saben qué pasó con esa denuncia? No. Nada. Bueno, sigo. No, Barcesat es una especie de Moner Sanz del gobierno. Una cosa así. Como que va tirando una especie de técnico Caruso Lombardi, así diciendo, mira, queda en la portada de los diarios, como un abogado denunció, viste. No. Sigo. No te gustó la metáfora futbolística. No, no me gustó. No me midas, no me midas. Se ve que hay unas cuestiones de la organización de la tanda que no gustaron. Bien, muy bien, vamos, vamos. ¿Se acuerdan 2010 cuando Martín Redrado estaba trincherado en el Banco Central? Sí. Y no con Granata. Bien. No sé. Bueno. No sé. No sabemos, es verdad, no sabemos. Hubo un abogado que también casualmente se llama Eduardo Barcesat, que lo denunció penalmente por malversación de caudales públicos en concurso con enriquecimiento ilícito. Ay, ¿qué pasó con eso? Nada. Nada. Pero Martín está re que te bien con Amalia. Está re bien. Y además están re parecidos a tonto y re tonto y eso me encanta. Bien. Bueno, esa es la capacidad actual que tiene Eduardo Barcesat, íntimo amigo de EVE, calculo que también habrá sido muy amigo de Joclenden en su momento, que se dedica a denunciar. Vamos a hacer una breve explicación de lo que es el derecho penal. Previo a una acción, previo a cometer un delito, hay un iter criminis, ¿sí? Que son pasos que se van cumpliendo hasta lograr llevar adelante esa acción. Que esa acción puede efectivamente cometerse o quedar en tentativa. ¿Bien? Correcto. Sigo. Sí, señor. Acá lo que están diciendo es, nosotros no vamos a votar. Y firmo esto y lo presento. ¿Es cualquier cosa? Sí, correcto. Es cualquier cosa. Pero, ¿hubo una postulación? ¿Este tema efectivamente llegó al Congreso? No. No, ninguna. Por lo tanto, no hay delito. Bien. O sea, es más un juego para la tribuna que otra cosa. Lo dijiste vos y este término sí me gustó. Bien. ¿Le gustó? El primero no, el segundo sí. Muy bien. Pero es un juego para la tribuna, exactamente. Es un juego para la tribuna. A ver, ¿cuántas veces no se da quórum? Es una conducta sediciosa más allá de lo que vos planteás. No. No es una conducta sediciosa. Es lo que estaba planteando Barcésat. Vuelvo a lo mismo. O sea, todavía no hay una acción. Y es una capacidad del legislador no dar quórum también. Ahí quiero llegar. En el caso que llegue efectivamente al Congreso, ¿cambia la cosa? ¿Cuántas veces el oficialismo no da quórum? ¿Cuántas veces la oposición no da quórum? No, bueno, no sirven los votos de la oposición, así que el quórum se da igual. Está bien. Bien, no estamos. O sea, si estamos ante una conducta sediciosa, si en este momento vamos y tomamos el Congreso, si estuvieran sesionando y no permitimos que se continúe con el debate o la sanción de una ley. Estamos con una conducta sediciosa, si es un delito que tiene muchas interpretaciones, que se toma dentro de un contexto. O sea, se puede tomar como sedición lo que pasó en el 19 y 20 de diciembre también. Pero es una cuestión que se da al análisis en un momento concreto. ¿Acá hubo acción? No, no hubo acción. Por lo tanto, no hay delito. Perfecto. De todas maneras, como bien dijiste, yo estoy de acuerdo que es cualquiera. Y también me pregunto, si llega a ser electo un candidato del Frente para la Victoria, ¿no vamos a tener un quinto juez de la Corte Suprema hasta el 2019? Sí. Quería decir un detalle a margen. Escuchábamos a Barcesat y a Rubén Justiniani como un representante. Salvo que el Frente para la Victoria tenga las dos terceras partes de las dos cámaras, que también podría pasar. Cosa que con los números hoy parece bastante complicado, pero bueno, habría que... Y tengamos en cuenta que el Frente para la Victoria solamente renueva las bancas del 2009. Claro. Y no le fue muy bien en esa elección. Sí, sí. O sea, si le llega a ir bien, claro, si le llega a ir bien, puede sumar unos cuantos legisladores más. Bien. ¿Qué más, María Laura? Vamos a hablar de Vudú Sinagos. Me gustó hacer esta pequeña presentación porque es para recalcar. La prensa está muy preocupada. Ya no es amado, Vudú. Exacto. Lo vieron en un festejo del Congreso y dijeron, está bien, está bien, se lo ve bien. Se lo ve bien, pero tiene un nuevo proceso. Pero la procesión va por dentro. Está entre la procesión y... La misa y todo. Es un temita, te digo. Pobre hombre. Con todo lo que está pasando, Augusto encima se va dos meses a la India. Ya está. La relación está perdida. No, dos meses a la... Ya con un par de quince días alcanza, ¿no? Dos meses. Como eso, las búsquedas interior y vuelven redistintos hasta un par de meses, ¿no? A mí era de quince días en Nueva York y no te explico cómo vuelvo con una deuda que... Claro. Bueno, pero es distinto. Bien. ¿Qué más? Amado Vudú, ¿qué pasa? Lo habíamos acá hablado hace bastante, bastante tiempo. Una mujer, una ex-mujer de Vudú, que dijo, momento, las cosas no son así. Ese auto perteneció a nuestro matrimonio, se compró en tal y cual momento. En una investigación, Amado dijo, no, este auto lo compré en tal momento. No, no se compró en tal momento porque se corroboró que el auto estaba viajando en ese momento hasta llegar al país. La concesionaria ya no existe, hay firmas truchas, hay una fotocopia de un DNI falsa que casualmente es de Vudú, con una dirección inexistente. ¿Qué es lo que se está esperando ahora? Que el martes resuelva la cámara y se determina si va a juicio oral o no. Bien. No va a ir por el lado que todos pensábamos, tema chico. Todavía. Por ahora no. Eso creo que va a tardar mucho más tiempo, ¿no? Me parece, estamos hablando para 2016, 2017. Y creo que la investigación es un poco más complicada. Obviamente. Así que ya sería, bueno, ya va a juicio oral y después esperar la condena. ¿Tema de tiempo se puede saber? ¿Año que viene? Largo. Largo también, en este caso. Largo. O sea, hay algo que pasa, o sea, una condena no se resuelve en el juicio oral. Ahí se determina, se apela, va a casación, se tiene que lograr un doble conforme. Es muy largo este proceso y esta es la primera de las causas. Bien. Yo hago la siguiente consulta. ¿Puede llegar a ir preso Vudú por esta causa o nadie va preso por una cosa así? Por un acumulativo de penas, sí. O sea, si suponemos que acá se lo llegue efectivamente a declarar culpable. Pide una eximisión de prisión, pero esta pena se le suma a otra posterior, sí va a tener que cumplirla. Ok. Pero no por esto, digamos. Si en vez de llamarse a Vudú, se llamara José Pérez. ¿José Pérez iría preso por esto en caso de que lo encuentren culpable? Estas causas no, no suelen ir. Pero, o sea, volvemos a lo mismo. Hay aditivos, hay que ver un delito económico, cuál es el análisis que tiene. Hay varias cuestiones que se suman. Bien. ¿Algo más? No. Bien, no. Ya tuviste mucho trabajo esta semana. Está muy bien. Repasamos un poquito y lo que se viene. Me parece que también la semana próxima va a ser movida en los pasillos, ahora calurosos, de tribunales, que se van a volver un poquito más calientes también. Igual, me imagino que debe tener techos muy altos. La arquitectura hace que no sean calurosos. Claro. Disculpen, ¿no? Disculpen que van todos los días a tribunales. Son techos muy altos. No, yo no fui nunca, pero me lo imaginaba. Y sí, una estructura ya del siglo pasado. Claro, por la antigüedad. Bien, pasamos la sección de judicial. Es una cuestión seria, todo. Y bueno, y ahora nos vamos a ir a trasladar a otro tipo de sección. Seria también. Seria también, porque vamos a hablar del apareamiento. Ya lo prometió Noelia Arias en el primer bloque. Y vamos a ir primero a tu separador, porque lo preparaste vos y lo vamos a escuchar. Y después los audios. Y tratar de unir el apareamiento con los audios que trajo Noelia Arias. Qué miseria, chico. Qué miseria. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no, no pensás, no pensás. Lo que te queremos contar, no te lo podemos contar. Frases que hicieron historias en Bonito Cuelgue. No puedo prometer que esto salga bien, porque tengo muchos machetes, muchas hojas, y esto está un poco desprolijo. Así que quería avisarlo de antemano. Es una especie de cuaderno gloria. Cuaderno gloria, chiquito. Sí, yo tengo uno. Esta no, son hojas que trajo no sé quién a mi casa, hojas blancas, y las partí a la mitad para que rindan más. Estuve viendo el tema del apareamiento. Hay que sacar fotos a esto, es increíble. Prometo comprarme una tablet. Una tabla, al menos. Una tabla, lo vemos. Una tabla, por lo menos para atrás. Estuve buscando, porque quería hacer un informe serio acerca del apareamiento. Entonces, me meto en la computadora. Te sumergís. Me meto en la computadora. Como Zoolander. Tal cual, que no sé qué es, pero yo te digo que tal cual. Inside the computer. En biología, el apareamiento es el conjunto de todos los comportamientos de cortejo y cría que realizan dos individuos de distinto sexo para procrear y que culmina con la cópula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir que tiene dos finalidades. La primera, la reproductiva. Y la segunda, el objetivo de dar o recibir placer. Básicamente es eso. ¿Me siguen hasta acá? Iván hizo un gesto, pero me parecía innecesario. ¿Hay otra finalidad? Por algo es radio. Por algo es radio. ¿La auto justicia? ¿Eso? No, no, no. No estamos hablando de eso. ¿Lo hablamos con María Laura? ¿El tema de auto justicia? Porque no estamos entendiendo. No, no estamos entendiendo. No, estamos hablando... No, todo ese tema falté. Ese día falté a la facultad. Falte. Ah, bien. Bien, auto justicia. Bien. Lo que estamos hablando acá básicamente se necesitan, en principio, a dos personas. Sí. Después, si se quiere, se agregan más. Pero, por empezar, dos personas. Pero la Real Academia Española no lo contempla. No contempla eso. Estuve, para hacerlo más serio este asunto, dije, bueno, ¿cómo se manejan los animales? Vayamos a las fuentes. Claro. A las cosas naturales. Pusiste Animal Planet. Sí, y googleé pavo real, que es un bicho que... Claro, muy apareador. Sí. El pavo real alcanza la madurez sexual a los tres años. Eso es un dato que no les va a servir en la vida, pero que para nutrirse un poquito más. Cuando las coloridas plumas de su cola han crecido por completo. Eso ocurre a los tres años. Cuando llega la temporada de apareamiento, el macho hace un espectáculo para atraer a la pava. ¿Me seguís, Ricardo? Te sigo, Roberto. El pavo real alza en el aire las largas plumas de colores ubicadas en su cola y las sacude. El temblor de estas plumas suena como un susurro de las hojas en el viento. Esto decía en Google. Si la pava se interesa, va a permitir que el pavo real se aparezca con ella. Entonces el macho se monta en la parte superior de la espalda de la pava y deposita cosas en su órgano sexual. Cosas. Cosas. Sí, porque no me atreví a decirlo. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa con las personas? Y después la pava pone los huevos. Exacto. Sí. Te dije, ¿qué pasa con las personas? Entonces me puse a investigar qué pasa con las personas y descubrí que hay, por empezar, dos corrientes. La primera es la vieja escuela del tipo que más o menos se adecua al pavo real y seduce a la mujer. En diferentes o iguales condiciones, más o menos parecido. Y después hay otra corriente que es donde la mujer va directamente a los bifes. O sea, señala al varón y lo apunta. Evo. Evo. Sí, vos. Evo. Evo. Y no morales, justamente. Se pone un moño en alguna zona erótica y dice vos. Directamente. Cortito y día al pie. Feliz Navidad. Sí. Vos conocés gente de los dos tipos. De las dos corrientes. De las dos corrientes conozco. Las redes sociales, viste que cambió todo ahora. Antes era más de la vieja escuela. El apareamiento cambió totalmente debido a internet. ¿Por qué? Por la comunicación. Sí. Y aparte porque la mujer, no estoy diciendo todos, ¿no? Pero la mayoría pudo cosificarse a través de la imagen. Entonces. Sí, autocosificarse. Tal cual. Tal cual. Que no está ni mal, ni bien, ni chicha, ni limonada. Cada uno hace lo que quiere. Rica la chicha. Lo que es importante para el apareamiento es saber cómo pensamos. Y para eso lo trajimos a Homero Simpson que sabe tratar a las mujeres y sabe cómo piensan. Y le dice esto en recomendación a su hijo Bart, hablando de mujeres, le dice esto justamente. ¿Qué estás hablando? Cuando una mujer dice que nada anda mal, significa que todo anda mal. Y cuando una mujer dice que todo anda mal, significa que todo anda mal. Y cuando una mujer dice que algo no es gracioso, es mejor que no te rías. Es como seguirle el juego a la mujer. No importa que no se piense igual, pero estamos hablando de apareamiento. No nos corramos de este tema. Yo creo que es una gran frase, ¿eh? Aplicable en la vida cotidiana. Sí. Es difícil. Si dice que nada anda mal, todo anda mal. Y si dice que todo anda mal, todo anda mal. Sí. Y lo mejor es lo del final. Sí. No te rías. Si dice que no es gracioso, no te rías. Exactamente. Directamente. No te rías. La podés pasar muy mal después. Sí, sí, muy, pero muy mal. El segundo audio, no sabía cómo meterlo mucho acá. No tenía nada que ver con nada. Sí, pero me pareció muy graciosa. Y dije, bueno, podemos decir que el macho se comporta diferente en presencia de una hembra que le guste y viceversa. Y digo, ¿cómo actuamos? Depende de la presencia femenina, depende de la presencia masculina. Y me pareció muy gracioso traer esto que Homero Simpson le habla otra vez a su hijo Bart Simpson. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Esto de la imagen es obviamente que es un poquito más gracioso. No, pero ya la voz de Homero cambiando ya significa todo. Pero es muy divertido. Bueno, cuando aprendimos cómo pensamos, llegamos al deseado, al esperado y al final, la finalidad del coito. Esto trae consecuencias inevitablemente. La cara de Iván Norde que dice, ¿dónde estamos yendo? Ya son las 16 horas, ya estáis puntuales. En realidad me quedé pensando en la frase recién que aludía inevitablemente a la homosexualidad y que me parece que también hay un apareamiento ahí. No hay reproducción, pero de todas maneras hay apareamiento. Y vínculos también que se construyen con redes sociales, con todo atravesado por todo. El cortejo y todo lo que describía la definición que dio Noelia al principio de apareamiento también está. Solamente falta el condimento de la reproducción para que sea totalmente igual. Pero no lo contempla la definición que ella extrajo porque decía de diferentes sexos los dos individuos. Sí, porque en principio es un error. Error, en la Academia Española. Es un error, porque... Voy a llamar mañana. Conservadora. No, mañana, domingo no me van a atender. Es verdad, tenía dos finalidades, que era una, la reproducción y la otra era el dar y recibir placer. Eso se puede hacer hasta con un objeto, me la diría. Bien. Bueno, seguimos. Dar ya no. O sea, ahí se va a complicar a un objeto. Abri la imaginación. Me parece que hay algunas vivencias personales que están atravesando el micrófono. No, no, claro que no. Cuando llegamos al coito, esto trae consecuencias. Porque depende cómo se dan. Los géneros pensamos diferente. A mí no me gusta la generalización de decir los tipos son todos iguales y las minas también. ¿Por qué no? Evidentemente no, estamos cortados por la misma tijera. Bueno, pero hay cosas biológicas diferentes. Eso la ciencia lo ha demostrado. Sí, bueno, pero... En el cerebro, digo. Sí. Bueno. Como para justificar que piensen diferentes unos y otros. No le cambiés una coma que lo viene preparando el segmento, te olvido, por el amor de Dios. La organización ahí está medio polémica. Está un poco tachado. Hoy me levanté muy temprano y cuando salen estas cosas al tuntún, digo, bueno, me anoto varias cosas para... Pedalear un poco. Porque yo me disperso muy fácil. Yo tengo un problema de no retener conceptos. Entonces, pues, sanateo. Bien. Hay una película que actúa Mel Gibson, lo que ellas quieren. No sé si la vieron. Gran película. El tipo de repente... No sé si gran película la vi, pero había que decir algo, digo, gran película. Un peliculón para un domingo a las 3 de la tarde, muy pochoclera, pero divertida. Este tipo en cuestión un día se levanta y resulta que escucha los pensamientos de la mujer. Bueno, buenísimo. ¿Qué más querés? Pasa que después se le vuelve un poco en contra porque lo atormenta tanta voz femenina revoloteando la cabeza. Por ejemplo, le pasan cosas como esta. Tenemos sexo totalmente increíble, impresionante y luego solo desapareces. ¿Por qué es corta la bocha? Diría Ivo. ¿Dónde está la Ivo en este momento? Entonces, justamente en el apareamiento, la hembra deberá leer cuando el hombre se acerca exclusivamente para eso. O cuando tiene otras intenciones. Y lo mismo el macho también. Pero generalmente por esta cuestión de cultural machista, se supone que es como que el tipo se gana a la hembra. Y bueno, por eso justamente la mujer. No, pero es mentira eso. La mina siempre te levanta a vos. Porque si vos podés encarar y la mina te dice que no, digamos, la mina finalmente da el ok. Si no, siempre se da esa cuestión de que me levanté una mina. La decisión está en ella. La decisión está en ella. También puede pasar al inverso. Alguna chica se acerca y uno dice no. En el hombre, la reticencia es más complicada. Tiene como esa cuestión de, bueno, vamos a ver. Y aparece el pernet. Y ya se decanta todo. Yo creo que a las 6 de la mañana todo puede ocurrir. Todo bicho que camina va a parar al asador. Por eso. La mujer es... Pero igual, tampoco hay que generalizar. Esto también lo que planteaba Noe. No hay que decir, bueno, es todo lo mismo. Al contrario. Así que esta sección no les va a servir a ninguno para aparearse. No, usted va a saber en qué amigo. Al principio hablaste de qué amigo de toda la vida. No lo puedo decir. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Amigo arena. Entonces, para concluir, porque... Ese es chiste borracho. Ya empezaste a contar las palabras. Muy bien. Para concluir, porque nos hemos olvidado de un audio. Esto es muy importante. Deber sortear uno de los peligros del apareamiento. Que es justamente... Sífilis. El... No. Bueno, rea. Sí. ¿Qué es? Sí. El amor, para mí. Bien. Porque el amor nos pone goma. Claro. Entonces te abnubila y vos no... Y tomás malas decisiones. Y tomás... No sé si malas decisiones, pero te corres del foco del apareamiento en sí. Viste. Es goma. Así que, para finalizar esto... Corta la bocha. Quería traerle lo que piensa Homero al respecto de todo esto, en general. Una especie de síntesis. Claro. Un montón, piensa. Un montón. Qué buena síntesis. Sí. Yo dije que iba a esperar una cuestión... No. No. Más metódica. Esto es más o menos para... Una especie de crónica, digamos. Una especie de... No te vayas vos, porque me voy yo atrás. Se va a quedar Lali acá. Porque si alguien se tienta, yo me engancho enseguida. Para la juega estoy ahí. Así que, por favor... Hoy nos sentamos con Iván por otro tema también. Por favor... Estamos muy tentados. Volvamos. Volvamos a tierra. Volvamos. Vamos a tierra. Muy bien. Esto más o menos resume. Bonito cuelgue. Vale. Hay que aprender a leer La Presa. Bien. Consejo de Noelia Arias. La Presa. Lo dijo... Sí. Como si estuvimos en el penal de seis. Ahí está La Presa. No. Yo lo pensaba como... Acecha La Presa. Claro. El león corre a la cena que es su presa. Es una especie de mixtura de biología. Una clase de biología que tuvimos con Noelia Arias. También de sexualidad. Lo que pasa es que puso Animal Planet por el tema de los pavos. Claro. Y ya le quedó el tema de la presa. Porque yo creo que las personas nos hacemos los intelectuales, pero somos muy primitivos en ese campo, me parece, del apareamiento. Y que está muy bien. ¿Por qué no? No sé si está mal. No hay que llenarle de intelectualidad a todo. Me parece que el apareamiento es naturaleza pura. Entonces viene de ahí el carácter primitivo, que es un instinto animal. Entonces no tiene mucha sociedad, digamos. Y además tiene que ver, me parece, con tantos mandatos sociales que tenemos. El tema de la sexualidad, si lo cargamos también con esos mandatos, también no nos suma, me parece, al bienestar de cualquiera. Una chica, un hombre o lo que fuese. Bien, qué profundos. La verdad que estamos muy sorprendidos. Terminamos con una emoción, abrazados, diciendo, bueno, vamos a ver National Geographic ahora. Y nos apareamos. Y nos apareamos. Pero tocamos seriamente el tema. Porque me parece que no había que tocarlo serio. Yo sabía que en esas hojas cortadas, blancas. Cortadas con los dientes. Con los dientes. No, esto está cortado con el canto de la mesa. Fue sin código el que dejó las hojas en la casa de Noelia. Porque no dejó tijera. Exacto. Dejó solamente las hojas. Y bueno, la tuvo que cortar con un trambotino. Y le sacaremos fotos y lo subiremos a las redes sociales para que vean la profundidad. Y para aquellos que no nos escucharon y no se van a escuchar esta semana, sepan la profundidad. Un gran tema. Pasamos por el equilibrio. Ahora el apareamiento. No sé qué vendrá el sábado próximo. Me tengo que inspirar, pero con más tiempo. Yo prometo hacerlo con más tiempo y traerlo, por lo menos, tipiado. Tipiado. No, no, pero está muy bien. Para subir cosas dignas. Salió perfecto. Salió muy lineal. Redondito. Sobre todo lo que piensa Romero Simpson. Señores, 16-08. Le afanamos 8 minutos a Cindy Díaz. Esto que no se comente lo decimos en voz baja. Iván Alexis Nordi. Gracias por estar en Bonito Cuelgue. Muchas gracias a ustedes. Y como siempre, será hasta el fin de semana que viene. Aprovechen este fin de semana largo y pásenlo bien. María Laura. Muy buen fin de semana. No se pierdan la oportunidad de ver los Juegos del Hambre o comprar sus libros. Noelia Arias. Buen fin de semana largo para todos. Disfruten que la temperatura nos va a acompañar. Le debemos el pronóstico extendido para el próximo sábado. Que no nos va a servir para nada, pero mañana va a estar rindo. Va a haber un poquito de lluvia, un poquito de sol. Podemos hacer eso. El sábado que viene dar el pronóstico de este fin de semana. Exacto. No le vamos a errar, seguro. Obviamente. Y el horóscopo de enero, por ejemplo. Podemos dar el tema horóscopo. También nos vamos a tocar esos temas esta semana. Vamos a hacer varias cosas. También pensando la próxima temporada de Bonito Cuelgue. Que pasará, no sé cuándo, en un par de meses. Pero ya estamos pensando. Señores, nos vamos. Sigue la grilla de Cindy Díaz hasta largas horas de la noche. Les mandamos un beso grande. Suena Ataque 77. Que tengan un hermoso fin de semana. Pásenla con la gente que quieran. Sean felices. Disfruten. Y bueno, va a estar todo bien. Chau. Hasta la semana que viene. będzie. Hasta la semana. Gracias por ver el video.